¿Buscas la forma de entrar donde los Pyke? ¡Hey! ¿Quieres conocer a Gorak, el subjefe de los Pyke? Tengo una invitación exclusiva para su suite privada, la única manera de entrar. ¿Me interesa? Puedo hacerte una oferta. Sí, estaría genial. Perfecto, sí, gracias. Disfruta de la suite y salúdale de mi vida. ¡Suscríbete! 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 Así que, no. Pues, ya lo sabes. Tal vez la próxima vez. La próxima será otro, no. ¿Qué hay ahí dentro? Solo para peces gordos. Mira, tío, yo vengo de canto. Y allí soy prácticamente el pez más gordo. ¡Largo! Oye, tengo que hablar con Gorak. No pareces una, Pike. Y tú allá arriba no subes sin una invitación. Ah, pues menos mal que tengo esto. Una invitación exclusiva. Para mí que te la ha dado con queso, niña. Una invitación exclusiva. Solo quería poner a prueba tu seguridad. Gorak estará... Tiene que haber una manera de colarme. Y tú ya está. Y tú ya está. ¡Ah! Venga, si puedo ayudarte. Lárgate de aquí. No voy a dejar a ninguna desconocida entrar en la sala de mantenimiento. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Y dile al gobernador que no subiremos los pagos. No te conozco. ¿Qué? ¿Nunca haces nuevos amigos? Amigos tengo de sobra. Ya, pero no tienes que pagarme por pasar el rato juntos. ¡Qué graciosa! Me envía a Waka. Dice que tienes trabajo. ¡Qué decepción! ¡Espera, ¿a ti qué te pasa? Lo bastante lista para colarte. Pero muy estúpida por mencionar a Waka. Aún eres novata. Aún eres novata. Vuelve cuando no lo seas. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! Fieros políticos. Pagan al imperio para ganarse su favor. Y él, Alba Escarlata, que ansía el reino de Góraq. Taimados, ladinos. No como los HAD. Con ellos sabes haré que atenerte. Aquí vives y mueres gracias a tu reputación Dicho eso, un amigo necesita que alguien robe una cosilla de la base privada de Gorak Información que no quiere compartir ¿Y quién me contrata para robarle al mayor sindicato de la ciudad? Lo siento, sí o no, es todo lo que hay Dile a tu cliente que KPS acepta Mona, angustiada, pero Mona Dile a tu cliente que KPS acepta Dile a tu cliente que KPS acepta Dile a tu cliente en casa Dile a tu cliente que KPS acepta Puedo crecer de la obligación de la vida ¡Gracias! 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 ¿Quieres la mitad cuando los blanquee? No, si necesitas créditos, prueba suerte con el silo perrante. ¡Gracias! 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 ¿Qué ves? La base de Gora, que está en el distrito Pike. Encuentra la entrada trasera. Hackea la terminal de su torre. Roba el archivo SK01. Buena suerte. ¿Quién? Espera. ¿Tú me has contratado? Esto. Hola... Vale. Vale. ¿Y el timador se ha...? ¡Eh, Huaca! ¡Gracias por la ayuda! ¡Casi haces que me maten! Supongo que Gora todavía me recuerda. Dime dónde está la entrada trasera de la fortaleza. En el distrito Pike. Es un lugar lleno de oportunidades. Pero como les caigas mal a los Pike, no te dejarán entrar. Tienes sentido. Pero, digamos que... No dejaré que me vean. ¿Cuánto tiempo me darías? Oye, tenías razón. No me han dejado entrar. Hay otra entrada. Un conducto de ventilación por aquí cerca. Pero, Kay, como te vean... Lo sé, lo sé. La llevo Clara. ...es que se ha en esta forma. Yo voy a ir. Ero. Lo sé. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Te toca distraerles, Nix. A por ellos, Nix. Oye, ¿me perdonas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ataca, Nix. 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 Ah, esto llama a un turbo ascensor. Ah, esto... Esto servirá. Vale. ¿Por dónde vamos, Nick? ¿Crees que puedes abrirme esa trampilla? Buen chico, Nick. Vamos allá. ¿Todo bien, pequeñín? Tendremos que hacer varios trabajos así antes de empezarlo, ¿vale? Ahí va. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 Ahí está la torre. Pero ese campo de fuerza puede ser un problema. Vale, Nick. Creo que ya podemos usar los blasters, si hiciera falta. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Por ella! ¡Por aquí! Vale, parece que hay otro más de esos trastos. ¡Vale! ¡Prepárate, Nyx! ¡Nos han acorralado, Nyx! ¡Nos han acorralado, Nyx! ¡Nos han acorralado! ¡NO! ¡¿Lo conseguimos?! ¿Qué más da si nos han visto? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro de que este canal es seguro, señor Shad? Por favor, derrocar a alguien como Korak lleva su tiempo Si no supiera encriptar un canal, ya estaría muerto Y llámame Tizlak Mira, Tizlak, estoy chapado a la antigua Si voy a apuñalar a un amigo por la espalda Quiero conocer a quien me ha dado el puñal Desde luego, gobernador ¡Ahí está la alarma! Menos tenemos algo ¿En qué lío nos hemos metido, chiquitín? Han bloqueado el ascensor ¿Vale? Vale, podemos escalar Tranquilo, Nyx El próximo trabajo irá mejor ¿Qué pasa? ¡Vamos! Me he cerrado a Kali, canto. ¡Ha funcionado! Mejor que nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira donde pisas, Nyx! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Vamos! Creo que lo logramos, Nyx. Es increíble que nos haya salido bien. Waka, ¿cuándo tendrás arreglada la nave? Ya lo sé, ya. Quieres salir de Toshara, pero los inyectores de combustible cuestan un riñón. Te han pagado ya. Ah, puede. ¿Sabes de alguien que pagaría por la prueba de Kiyun Pai que intenta derrocar a Gorak? Ah, el propio Gorak. Pero no me menciones esta vez. ¡Vamos! 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 La receta del Spotska favorito de Korak. ¿He pasado la prueba de tu cliente? Pregúntaselo tú. Te presento a Elira, del Alba Escarlata. ¿Contigo hablé antes? Lo has conseguido. Supongo que no debería sorprenderme. Tengo entendido que has robado algo más grande que esto. Una... No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿La reconoces? Porque se ha pasado por aquí una de las mejores de los Zerekbeish e hizo muchas preguntas. Una marca de la muerte de los Zerekbeish. ¿Qué les has dicho? Nada. De momento. Vuelve a trabajar para nosotros y así se queda la cosa. Aquí mandan los Spike. Y el Alba Escarlata está moviendo ficha. Sí, claro. No hay de qué. Toma. Los inyectores de combustible para la nave que no tienes. Deberían ayudarte a salir de Toshara. Vaya, no se te escapa nada. Solo de las cosas que nos importan. Tendrás noticias mías, así que procura seguir viva. Oh, una cosa más. ¿Sí? La pierna de Bram se está curando bien. Gracias. Ahora estás en nuestro mundo, Kay. Ten cuidado. Hagámosle una visita a Gorak Nix. Oye, ¿a dónde crees que vas? Ah, solo quiero hablar con Gorak. Ah, peor para ti.